Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart en 1770. Concibió el último gran sistema del pensamiento occidental. En ese sistema pretendió comprender y explicar nada menos que todo lo pensado. Afirmó que lo finito pertenece a lo infinito y que éste se expresa en aquel, de manera que el absoluto está en nosotros. Expuso el método dialéctico que es, según él, la estructura misma de lo real. Entendió que su propia filosofía contenía como momentos previos a todas las anteriores. Nadie después de él pudo ignorarlo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Vamos a iniciar otra etapa de nuestra excursión a través de la historia de la filosofía. Ha habido filósofos que han pretendido explicar tal o cual faceta de la realidad. Algunos se han especializado, todos sabemos que a partir de la gran filosofía griega empiezan a desgajarse del tronco filosófico ciencias determinadas, físicas, psicología, etc., que se convierten en materias de estudio aparte. Y los filósofos entonces van, algunos de ellos especializándose, otros reduciéndose a un enfoque determinado. Pero, sin embargo, no deja de haber siempre un espíritu de absoluto, de sistema en la filosofía. Es decir, el verdadero sueño es poder explicarlo más o menos todo. A nosotros nos llegan permanentemente conocimientos fragmentarios. Nos lo da la química, la física, la sociología. Todo eso, ¿cómo puede organizarse? ¿Cómo puede instrumentalizarse dentro de una gran armazón? Que sería el sistema, con mayúsculas, el gran sistema filosófico en el que tendría lugar todo lo que sabemos sobre él. Este fue el propósito de Jorge Guillermo Federico Hegel, un gran filósofo del idealismo alemán. Hegel es el último esfuerzo, la gran síntesis de realizar un sistema filosófico omnicomprensible. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, en el actual territorio alemán, en 1770, y falleció en Berlín en 1831 a causa de una epidemia de cólera. Era hijo de un funcionario fiscal del Ducado. A los 18 años, se inscribió en la carrera de teología de la Universidad de Tübinga. Sus dos principales amigos de esos años de estudiante fueron Friedrich Wilhelm Josef Schelling, futuro gran filósofo, y Friedrich Hölderlin, que llegaría a ser uno de los más importantes poetas de lengua germana. Hegel finalizó sus estudios en 1793, pero, consciente de su poca vocación para la profesión pastoral, trabajó como preceptor familiar para la aristocracia hasta 1801, año en que consiguió una cátedra en la Universidad de Jena, cuyo rector era el célebre escritor Johan Wolfgang von Goethe. Ese mismo año entregó a la imprenta la que sería su primera obra publicada, sobre las diferencias entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling. Pero su primer texto importante no aparecería hasta seis años más tarde, La Fenomenología del Espíritu. Para Hegel, esa sería la introducción a su sistema filosófico. El ideal del sistema es poder albergar dentro de una gran armazón teórica, dentro de una gran armazón mental, todo lo que los hombres saben, todo lo que los hombres han sabido, la evolución del conocimiento a través de los tiempos, y todo lo que los hombres pueden esperar llegar a conocer de un modo completo y determinado. El propósito es inmenso, y es el gran intento de convertir la filosofía en un saber sustancial y además primordial, es decir, la base de todos los restantes saberes del mundo. Nada menos que esto se propuso Hegel, un profesor de filosofía extraordinariamente influyente en su época, casi temiblemente influyente en su época, que aspiró a él crear el gran sistema filosófico y verdaderamente nos dejó una obra digna de ser reflexionada muy atentamente. Eso es lo que vamos a intentar hacer de una manera sintética y, como siempre, procurando ser accesibles para todos en los próximos minutos. La fenomenología del espíritu dibuja las figuras de la conciencia, desde la mera conciencia sensible, pasando por la autoconciencia, hasta llegar al saber absoluto, o sea, a la conciencia de que en el propio pensamiento el absoluto se piensa a sí mismo. Somos la instancia del universo donde éste se hace autoconsciente. Por eso, en la introducción a la fenomenología, Hegel señala que el absoluto está en nosotros y que el conocimiento es el rayo del absoluto que nos toca. Además, en el prefacio de esa obra advierte que la filosofía toma como punto de partida la convicción profundamente racional de que lo verdadero es el todo. Un todo que se manifiesta en cada uno de sus momentos y particularmente en la articulación de todos ellos como sistema. Como consecuencia de la ocupación napoleónica, la Universidad de Hiena cerró sus puertas. La situación económica de Hegel se hizo casi insostenible. Llegó a solicitar empleo como cuidador de jardines y parques públicos, pero sin éxito. Con el apoyo de algunos amigos, editó un pequeño periódico en Bamberg, hasta que en 1808 fue nombrado rector del Colegio de Nuremberg, cargo que ocupó durante ocho años. La fenomenología del espíritu pronto comenzó a reeditarse y traducirse, dándole renombre aunque no fortuna, pues Hegel donó todas las sumas percibidas por derechos de autor a la madre de su hijo natural, Ludwig, que había nacido en 1807. En 1810, Hegel conoció a Marie-Hélène Susana von Tugger, de 21 años, hija de un senador y burgomaestre de Nuremberg, y se enamoró apasionadamente de ella. Al poco tiempo contrajeron matrimonio. El casamiento se celebró en 1811, con la aprobación del padre de la joven. La pareja, que pronto tendría dos hijos, sería desde entonces un ejemplo de armonía, amor y cuidado mutuo. El temperamento abierto y generoso de Marie permitió que el hijo natural de Hegel viviera con ellos. En ese tiempo, Hegel escribió también una de sus principales obras, La ciencia de la lógica. Precisamente, la ciencia de la lógica comienza donde termina la fenomenología del espíritu, y constituye propiamente la primera parte del sistema hegeliano, y una de las pocas que desarrolló en detalle. Las ideas que están a la base de este libro son principalmente dos. En primer lugar, lo infinito no se opone a lo finito, como si fueran cosas distintas. Si así fuera, lo infinito tendría a lo finito como límite, y entonces no sería infinito. Más bien hay que decir que lo finito pertenece a lo infinito, y que éste se expresa en aquel. Este planteo había sido ya expresado por otro filósofo, Baru Spinoza. Pero Spinoza había pensado al absoluto como sustancia, esto es, como un cierto algo. Mientras que para Hegel, el absoluto debe ser pensado a la vez siempre como sujeto, pero no separado de los múltiples sujetos finitos, no se trata de que nosotros pensemos el absoluto como un objeto cognoscible entre otros, captable por nuestro entendimiento, sino que, más bien, el absoluto se piensa a sí mismo en nuestro pensar. Hegel señala, por eso, el absoluto está en nosotros. En segundo lugar, todas las categorías están íntimamente relacionadas entre sí, y el modo dinámico de su relación es lo que Hegel llamó movimiento dialéctico, según el que una afirmación o tesis supone siempre su negación o antítesis, y la diferencia entre ambas resulta superada en una síntesis que a su vez supone su negación, y así sucesivamente. Este proceso no permite al pensamiento detenerse. El movimiento dialéctico opera en la ciencia de la lógica desde el principio al fin. Hegel decide comenzar por lo más indeterminado y vago, el mero ser. Pero a un ser tan vacío que no admite más predicados que el solo ser es lo mismo que la nada, y esta es su antítesis. La síntesis de ser y nada es el devenir, porque es un pasar de ser a no ser, o de no ser a ser. Así, lo que deviene es un ser, pero a un ser que tiene en sí la negación. Es el ser determinado, que es algo y no otra cosa. A partir de estos trazos con los que comienza su estudio, Hegel está en condiciones de afirmar que cualquier cosa que podamos señalar está en devenir, que todo lo que existe es íntimamente contradictorio, y que toda afirmación que efectuemos implica también su negación. Dicho de otro modo, si Dios es la representación imaginativa del absoluto, entonces Dios no es, para Hegel, la suma de las perfecciones, sino la síntesis de las contradicciones. Más radicalmente, Dios es puro devenir. También podríamos decir, Dios deviene en nosotros, y nosotros en Él. Lo absoluto es el proceso infinito de su autodeterminación y de su autoconciencia. Dios deviene, quiere decir, Dios se está haciendo. Lo verdadero es el proceso mismo, considerado en su totalidad infinita y en cada uno de sus momentos. para Hegel, En general, el movimiento del pensamiento, según se va desarrollando en una persona concreta, en cierta medida tiene paralelos con el pensamiento, cómo se ha ido desarrollando a través de la historia. Y el pensamiento se desarrolla no de una manera lineal, simplemente acumulativa, como pueden pensar ingenuamente. Hoy sabemos un poquito, y mañana un poquito más, y después un poquito más. El movimiento del pensamiento es precisamente por contradicciones. Es decir, lo que nos hace avanzar es lo que nos desmiente. Lo que cuando ya estamos instalados en un conocimiento y creemos haber llegado definitivamente a un conocimiento, algo nos desmiente, nos despierta de ese conocimiento y nos lanza a buscar un nuevo camino. No quiere decir que de los dos primeros pasos, el que afirma una cosa y el que la desmiente, tengan que ser necesariamente unos falsos y otros verdaderos. Pueden ser ambos verdaderos dentro de un camino hecho de contradicciones y de oposiciones. Al comienzo de una de las obras más célebres, La Fenomenología del Espíritu, Hegel realiza el comienzo de ese experimento. Dice, pensemos que está usted tranquilamente en su habitación, en su cuarto, y imagina una cosa que sea verdadera sin lugar a dudas. Por ejemplo, ahora es de día. Entonces, dice Hegel, con cierta ironía, usted lo escribe en un papel porque nada pierde una verdad con ser escrita. Ahora es de día. Deje pasar siete, ocho horas. Esa verdad irrefutable se ha convertido en falsa. Y no quiere decir que entonces no fuera verdad y que luego la noche la haga falsa, sino que de alguna forma la realidad es cambiante, está hecha de oposiciones. Más allá de la hora del día y de la hora de la noche está la unidad de la jornada que une las dos. Y más allá de los movimientos históricos que parece que se les mienten unos a otros, está ese camino hecho de afirmaciones, negaciones y búsqueda de una síntesis superadora de lo afirmado y de lo negado. A ese movimiento es a lo que Hegel va a llamar dialéctica. En vez de avanzar de una manera lineal, la dialéctica avanza por unas contraposiciones, por ese movimiento, digamos, de lo que se enfrenta y de lo cual surge una realidad superior que, a su vez, vuelve a incurrir en el mismo proceso de contradicciones. Este pensamiento dialéctico, dinámico, es el centro de la forma de plantear la filosofía de Hegel. A consecuencia del prestigio ganado con la ciencia de la lógica, la Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía que Hegel aceptó. Fue precisamente en Heidelberg donde Hegel produjo un texto en el que presentó por fin la visión general de su sistema, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. La enciclopedia consta, además de los prólogos a cada una de las tres primeras ediciones, de una introducción y tres partes. La primera parte es un resumen de la ya publicada Ciencia de la Lógica. La segunda parte se ocupa de la filosofía de la naturaleza y la tercera parte tiene como tema la filosofía del espíritu. La obra en su conjunto ofrece al lector la impresión de una catedral, donde cada elemento guarda relación con todos los otros, donde nada sea escrito por capricho, donde cada frase está sólidamente justificada por la totalidad de la obra. En la filosofía del espíritu, acaso lo más original del libro, Hegel expone que el espíritu es la verdad del alma y de la conciencia. Esta tercera parte de la enciclopedia aparece dividida en tres secciones, una dedicada al espíritu subjetivo, otra al espíritu objetivo y una última al espíritu absoluto. Si la naturaleza es la existencia espaciotemporal del absoluto, el espíritu es su volverse sobre sí. Hegel explora este volver hacia sí como alma, conciencia y sujeto para sí. En el espíritu objetivo encontramos el derecho formal, la moralidad y la eticidad. La eticidad es el ámbito de la justicia, y por eso es la síntesis y superación de los momentos anteriores. El derecho formal es meramente abstracto y sólo se ocupa del cumplimiento de los pactos y normas. La moralidad es sólo individual y no puede instalarse adecuadamente en el campo de lo social. Para Hegel no hay eticidad posible más que en el seno de un Estado, y por eso el despliegue del espíritu objetivo finaliza justamente en una filosofía del Estado. En el espíritu absoluto, finalmente, hallamos el arte, la religión y la filosofía. En el arte, lo absoluto se manifiesta sensiblemente. En la religión, mediante representaciones. Y sólo en la filosofía alcanza el ámbito conceptual. Lo absoluto es lo bello en el arte, es Dios en la religión, y es la idea en la filosofía. Esas determinaciones requieren ser pensadas en su unidad concreta y no unilateralmente, si se quiere evitar que el pensar resulte abstracto e incompleto. La enciclopedia de las ciencias filosóficas termina con una extensa cita de la metafísica de Aristóteles, donde se define a Dios como el pensar que se piensa perfectamente a sí mismo. Un pensar que es en sí actividad infinita y vida eterna. Habría que agregar todavía. Un pensar que es saber de sí y que se despliega en la historia universal. Porque el tiempo no es más que el salir de sí, del absoluto, su existir mismo. Hegel tenía una gran conciencia histórica de la importancia de la historia. Sus planteamientos idealistas, etc., luego van a tener influencia en autores tan materialistas como Marx, precisamente por este lado histórico de su planteamiento. Es decir, a él la humanidad le importa en conjunto, en universal. Es todo lo contrario de esos pensadores que dan importancia al individuo. De ahí que, por ejemplo, un Kierkegaard o el propio Nietzsche sean lo opuesto, en buena medida, al planteamiento hegeliano. Para Hegel, el espíritu es el espíritu humano, del cual evidentemente todos participamos, pero que proviene y se va moviendo a lo largo de la historia. Los sujetos, digamos, del despliegue de ese espíritu a lo largo de los siglos son los pueblos, son las comunidades humanas, que cada una de ellas va aportando desde su peculiar forma de cultura y de forma de ver, aportes a ese espíritu universal. Los griegos lo hicieron, lo hicieron los germanos, lo han hecho después también, antes incluso, los orientales. Es decir, cada uno de los pueblos va aportando elementos para el despliegue de ese espíritu que va ocupándolo poco a poco todo, que va descubriéndose a sí mismo. Piensen ustedes en que podría ser como un cuadro extraordinario y complejo que estuviera enrollado en un rollo y que ustedes en principio no lo vieran, empezaran a desplegarlo y fueran viendo poco a poco hasta que se despliega por completo y entonces se puede ver la magnitud del espíritu humano. Lo único que pasa es que ese poco a poco no es un rollo que se despliega así sin más, sino por esas contradicciones dialécticas que decíamos. El espíritu humano ha estado encarnado en diversos grupos. Ha estado encarnado en Grecia, ha estado encarnado en el mundo latino, en Roma. Para Hegel, en el mundo germánico, con la ley, con el Estado democrático, digamos, pero autoritario de Prusia y del mundo en que él vivía, eso había llegado a su fin. Ese estado garantizador de libertades y derechos, a pesar de que fuera a base de una estructura rígida y legalmente sólida, ese estado es la más alta organización de la humanidad. Lo que el espíritu buscaba es un estado en el cual todos los seres humanos pudieran convivir. Este fue la idea central, digamos, del pensamiento político de Hegel. En 1818, Hegel aceptó las reiteradas propuestas de la Universidad de Berlín y ocupó una cátedra de filosofía. Tres años después, publicó sus principios fundamentales de la filosofía del derecho, en el que exponía con más detalles algunas ideas que ya había planteado en su enciclopedia. En 1830 fue nombrado rector de la universidad, cargo que ejerció hasta su repentina muerte en 1831. Los textos de sus clases y cursos fueron publicados póstumamente por sus discípulos, cotejando a los borradores del filósofo con los apuntes tomados en clase por los diferentes alumnos. Así hemos podido conocer sus lecciones sobre historia de la filosofía, filosofía de la historia universal, estética y otros temas. El sentido global de la filosofía hegeliana sigue siendo materia de discusión. No cabe duda, por ejemplo, de que afirmó la identidad de la naturaleza humana con la divina. Y así dijo que la verdad del cristianismo está en la figura de Cristo como hombre y Dios a la vez. Pero esa concepción fue interpretada en diferentes maneras. Para los llamados hegelianos de derecha, significaba que lo humano era nada menos que divino. Para los llamados hegelianos de izquierda, lo divino era nada más que humano. También en lo político cabe el desacuerdo. Para algunos, hegel fue algo así como el filósofo oficial del Estado prusiano, a pesar de que en su filosofía del derecho propone un parlamentarismo al estilo británico y otras particularidades ajenas al régimen prusiano. Otros lo califican de jacobino moderado, es decir, una especie de demócrata revolucionario. Hegel pretendía estar más allá del conservadurismo y la revolución. También pretendía estar más allá de teísmos y ateísmos, o de derechas e izquierdas. Pretendía describir cómo son las cosas, cómo es el todo. Hoy puede parecernos que esas pretensiones son excesivas, pero lo cierto es que representan la síntesis más lograda de 2.000 años de filosofía occidental y que tanto el siglo XIX como el XX han permanecido bajo la sombra de su gigantesca figura. La obra de Hegel, que fue enormemente influyente, ya en su época era un pensador casi, digamos, dictatorial, porque era el gran capo de toda la filosofía alemana y así lo detestó gente como Schopenhauer, etcétera, marginales, digamos, de la filosofía, lo detestaban porque era como el amo, el dueño, digamos, de la filosofía alemana. Sin embargo, la influencia de Hegel fue más bien a través de sus discípulos y de discípulos o seguidores o lectores que de alguna forma probablemente él no sé si hubieran gustado mucho. Hay toda una corriente llamada la izquierda hegeliana de pensadores que tomaron las ideas sobre la historia, sobre el despliegue de la realidad humana, etcétera, a lo largo del tiempo, pero la pusieron con una salsa diferente. Feuer, Marx, etcétera, son todos esos seguidores de una nueva corriente de pensamiento que parte de Hegel. Sin duda, Hegel fue enormemente influyente, pero influyente sobre todo a través de estos lectores, a través de estos discípulos que casi cambiaron. Cambiaron, pusieron, como en alguna ocasión dijo el propio Marx, pusieron a Hegel con lo que era la cabeza en los pies y al revés, es decir, le dieron la vuelta. Ese darle la vuelta es lo que ha garantizado el que el esfuerzo teórico tan complejo, tan lleno de aspectos que es difícil resumir, sobre arte, sobre historia de la religión, etcétera, de Hegel haya llegado y haya perdurado hasta nosotros como una influencia notable. Hasta aquí hemos llegado también nosotros hoy. El próximo día tendremos otro pensador, otra perspectiva, y esperamos que la misma compañía de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video